Muy bien, muy buenos días con los jóvenes del semestral San Marcos de la Academia APU. Buenos días a los que se han mantenido pues hasta esta última semana, hasta el último día. Vamos a continuar nosotros con una parte de la Guerra Fría, nos falta hablar de la Revolución Cubana, y el fin de la Guerra Fría. Y en este caso hablaremos de la desintegración de la URSS y de la reunificación alemana. Así que jóvenes, vamos por estos temas. Recuerden que no hace mucho, en el penúltimo, me parece, examen de admisión de San Marcos, preguntaron por la desintegración de la URSS. Pues ahora veremos qué cosa nos preguntaron. Muy bien, entonces, iniciamos. Muy bien. A ver. La semana pasada habíamos hablado de cómo la Guerra Fría se expandió por Asia. Esto gracias al triunfo de la revolución comunista en China, o gracias a la victoria del Viet Cong en la Guerra de Vietnam, o inclusive este intento, ¿no? De expansión también del comunismo en Corea, a través de la Guerra de Corea. En cambio, el día de hoy tenemos que hablar de cómo llega la Guerra Fría al continente americano. Porque América, pues, era un espacio donde el capitalismo, donde el liberalismo, pues, dominaba claramente, con Estados Unidos como cabeza, por supuesto. Sin embargo, va a surgir un estado socialista dentro de América. Esto es Cuba, ¿ya? Y con la presencia de un estado socialista en medio de esta América capitalista, pues, podemos decir que la Guerra Fría llega, ¿no? A nuestro continente. Muy bien. La Revolución Cubana es este proceso por el cual Cuba va a terminar finalmente convirtiéndose en un estado socialista. ¿Ya? Ahí está, ¿no? No en principio, ¿ah? Porque cuando empezó la Revolución, cuando inclusive Castro llega al poder, en mil novecientos cincuenta y nueve a Cuba, pues, Cuba no se convirtió inmediatamente en un estado socialista. No. Fidel Castro no era, en sus inicios, un comunista, no lo era, ¿no? Es debido a ciertas circunstancias que llevaron a que Castro y la Revolución Cubana terminen definiéndose como comunistas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revisar el día de hoy. La Revolución Cubana es un proceso de luchas, un proceso de cambios, que tienen como año central mil novecientos cincuenta y nueve, que fue el año en que Fidel Castro y sus guerrilleros tomaron el poder en Cuba. Pero esta revolución, como lucha, había empezado ya desde antes, desde mil novecientos cincuenta y tres. Y por supuesto, la revolución no acaba en el cincuenta y nueve, ¿no? La revolución más bien empieza. Es decir, la transformación de Cuba, pues, más bien empieza, ¿no? Una vez que Castro ha llegado al poder en el año cincuenta y nueve. Muy bien. Ahí está, ¿no? Por aquí en pantalla aparece Fidel Castro. Y aquí, al costado, tenemos un mapita donde vemos la ubicación de Cuba. Y como sabemos, a Cuba lo ubicamos en el Mar Caribe, aquí está, la isla, o las islas cubanas. Ahí está, con la Habana como capital. Muy bien. Noten la cercanía de Cuba con Estados Unidos. Está aquí. Esta cercanía va a ser importante porque la Unión Soviética se interesó mucho en Cuba. Y el interés no era, pues, por las riquezas que tenía esta isla, o el gran poder militar que tuvieran los cubanos. El interés de la URSS por Cuba fue la Estados Unidos. Ya, esto lo vamos a destacar en el tema, la crisis de los misiles, que en unos momentos lo destacamos. Muy bien. Esta revolución contra una dictadura que se había impuesto en Cuba. En mil novecientos cincuenta y dos, Fulgencio Batista había tomado el poder por la fuerza en Cuba. Un golpe de estado militar había, pues, colocado a Batista en Cuba. De esa forma se había instaurado en Cuba una dictadura de derecha que hombres como Fidel Castro, pues, decidieron tumbarla, ¿no? Entonces, en principio fue una lucha contra una dictadura, esta revolución. Y ya luego, pues, se transformó en algo mayor, ¿no? Cuba terminó siendo, pues, digamos, el el centro de la guerra fría o del socialismo dentro del continente americano. Muy bien, ¿por qué se dio la revolución cubana? Aquí tenemos una serie de razones. Y bueno, lo que llama la atención es esta caricatura que aparece donde está Tío Sam, Estados Unidos, y al costado está una cubana, cubana, ¿ya? Ahí vemos los colores de su bandera, pues, ahí cargando la caña, ¿sí? Sabemos que el producto de mayor exportación de Cuba era, pues, el azúcar, ¿no? Pues, muy bien, aquí en esta caricatura vemos a a Tío Sam, pues, encadenada, ¿no? A esta cubana, ¿no? Y Tío Sam, ¿qué cosa dice? Eh, mi presentar a las naciones Cuba libre, independiente, all right, eh, ya, bueno, es una caricatura para representar, eh, pues, la situación que Cuba vivía antes de esta revolución, es decir, una fuerte dependencia frente a los Estados Unidos. Esta revolución se hizo, entre otras cosas, para romper con esa dependencia, que era tanto de tipo económica, como también de tipo política. Muy bien, ¿cómo, cómo se llegó a esto? A ver, durante el siglo diecinueve, los cubanos lucharon por su independencia. Ustedes saben que Cuba, como Perú, y gran parte de de América Latina, fuimos dominados por España. Así que los cubanos lucharon por su independencia frente a Cuba. Para conseguir esta independencia, a finales del siglo diecinueve, los cubanos tuvieron el apoyo, entre comillas, de los Estados Unidos. Estados Unidos se enfrentó a España. Eh, recordarán, la guerra hispano-norteamericana de mil ochocientos noventa y ocho, donde Estados Unidos derrotó a España. Y las últimas colonias que le quedaban a España, de su viejo imperio, pues, ahora pasaron al control de Estados Unidos. Me refiero a territorios como, Puerto Rico, las Filipinas, y también Cuba, ya, pasaron ahora al control de Estados Unidos. Entonces, para el año mil ochocientos noventa y ocho, con la derrota de España, pues, los cubanos, ellos, pues, celebraban su independencia frente a España. Sin embargo, lo que había ocurrido realmente era que habían cambiado de dominador. Ya no era España quien dominaba Cuba, sino ahora era Estados Unidos. Porque, en medio de esta guerra, pues, dentro de Cuba, había una presencia militar de norteamericanos. Como también, pues, que los norteamericanos estaban, pues, tomando, digamos, el control de las riquezas de esta isla. Muy bien. Entonces, esta revolución cubana viene a ser como una lucha por una segunda independencia. Por algo, Fidel Castro planteó esto de patria o muerte, que hasta ahora sigue siendo el lema de la revolución o de de esta Cuba socialista, patria o muerte. Es decir, pues, lograr, ¿no? La verdadera independencia de Cuba, ¿no? Y no, pues, como en esta caricatura se representa, ¿no? Muy bien. Entonces, mencionamos en las causas la dependencia económica que Cuba tenía frente a los Estados Unidos. Esto significa que la mayor parte de los medios de producción en Cuba, pues, eran propiedad de norteamericanos. Sobre todo, las haciendas azucareras. La mejor tierra, pues, estaba en manos de los gringos, como le llaman, ¿no? Y, bueno, pues, pocas tierras y las de peor calidad, digamos, estaban en manos, pues, de campesinos libres. Además que el principal destino de las exportaciones cubanas era Estados Unidos. Cuba le vendía su azúcar a Estados Unidos. Igual, Cuba, a quien le compraba, pues, productos, era a Estados Unidos. Estados Unidos, pues, exportaba a Cuba, ¿no? En estos años se encabía, pues, relaciones comerciales fluidas entre Cuba y Estados Unidos. No como ahora, en que se mantiene, pues, un bloqueo comercial. Muy bien. Entonces, muchos cubanos, como Fidel Castro, veían que, pues, esto no debía ser así. Ya estamos en unos años cincuentas, donde más allá, en África, en Asia, muchas naciones se están independizando. Y el nacionalismo cobró fuerza en estos años. Recuerden el tema, la descolonización. Ya, las naciones se están liberando de aquellos que los dominaban, los ingleses, los franceses. Así que el nacionalismo también, pues, es fuerte en Cuba y se denuncia, pues, este dominio norteamericano sobre Cuba. Que Cuba era como el patio trasero de Estados Unidos. Y eso había que ponerle fin. Muy bien. Por otro lado, señalamos el atraso socioeconómico en Cuba. Es decir, Cuba tenía una población campesina en la pobreza, en el atraso. Los campesinos no tenían tierras. Será por eso que cuando la revolución se desarrolla, el pueblo campesino, en una gran parte, apoya a las guerrillas. Se suma a la revolución. Y ahí que tenga éxito. Porque sin apoyo popular, pues, una guerrilla no puede llegar al poder, ¿no? Muy bien. Y será por eso que después de esta revolución, Estados Unidos va a promover que en el resto de América Latina se hagan reformas estructurales. Que se les dé tierra, por ejemplo, a los campesinos. O una reforma agraria. Para que los campesinos sean alejados de esa manera de las guerrillas. Que no se sumen a a las nuevas guerrillas para que no existan otras cubas. Muy bien. Por otro lado, también señalamos la dictadura y la corrupción de Fulgencio Batista en Cuba. Como mencionamos, su gobierno era dictatorial, ya que éste había entrado al poder por la fuerza y estaba reprimiendo a sus opositores. Estados Unidos era aliado de este régimen. ¿Sí? Muchas veces Estados Unidos nos dice que es el defensor de la democracia. Ya. Bueno, en parte tienen razón. O sea, Estados Unidos es una democracia. Internamente se manejan como una democracia. El problema es hacia afuera, ¿no? Que Estados Unidos no es muy democrático hacia afuera, ¿no? Ya otros intereses son los que pesan. En este caso, Estados Unidos, pues, estaba apoyando a un régimen de Batista, a pesar que era, pues, un régimen dictatorial. Pero como era una dictadura de derecha, como era una dictadura al servicio de sus intereses, pues, no había problema. En cambio, si fuera una dictadura de izquierda, como llegará a hacer, ¿no? Este Cuba con Fidel Castro años después, allí si Estados Unidos va a denunciar dictadura y va a buscar, pues, sacar a Fidel Castro, ¿no? Muy bien. Hablábamos también de dependencia política. Política. ¿Recuerdan que los soldados de Estados Unidos seguían en Cuba? Pues bien, entonces, de esa manera, los cubanos no podían aún decir que eran independientes. Era necesario que se vayan estas tropas extranjeras. ¿Y cómo se logró que se retiren? Para que se retiren los norteamericanos de Cuba, fue necesario la aceptación de la enmienda Plat. ¿Ya? ¿Qué es esto, la enmienda Plat? Pues, era un conjunto de artículos en la constitución de Cuba, de ese momento. Un artículo decía lo siguiente, el gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana. Entonces, ya Cuba le autorizaba a Estados Unidos a ingresar militarmente a su territorio, con la excusa, dice este artículo, de la protección de la vida, la protección de la propiedad, y la libertad, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía la libertad de intervenir militarmente dentro de Cuba, ¿Ya? Cuando veía que sus intereses en Cuba, pues corrían peligro, ¿No? Entonces, ¿Qué nación independiente, qué país soberano, permite, ya, a una potencia que ingrese militarmente a su territorio? Pues, uno que no ha consolidado aún su independencia, como Cuba, ¿No? Entonces, a esto se le llama la enmienda Platt, y es una evidencia de la dependencia política que Cuba sufría en ese momento. Estamos hablando a principios del siglo eh veinte. Cierto, con los años, la enmienda Platt es retirada, pero de igual manera, los gobiernos que Cuba va a tener eh mayormente van a ser gobiernos, pues, que van a servir a los intereses norteamericanos, que van a proteger, ¿No? Estos gobiernos, las inversiones que Estados Unidos había hecho en su territorio. En cambio, pues, Fidel Castro y su gente, ellos nacionalistas, van a buscar, ¿No? Que esas riquezas, pues, pasen al control cubano. Muy bien, la ideología que predominó en los inicios de esta revolución fue el nacionalismo, el nacionalismo. El socialismo, llámale socialismo científico, marxismo leninismo, o la ideología comunista, ya, llámale como quieras, pues, va a cobrar fuerza un poquito después. Fidel Castro no era un comunista cuando empezó su revolución, en sus cortos veintitantos años que tenía, ¿No? Joven, en esos años, Fidel, pues, sabemos que Fidel ya, ya falleció, ¿No? Hace unos años, falleció Fidel Castro, pues, joven, empieza esta lucha, que era una lucha de carácter nacionalista, ¿Ya? Es un error considerar que la revolución cubana fue una revolución comunista desde sus inicios. Era un error. Claro que había gente que le decía, no, es un comunista, es un comunista, pero Fidel Castro no lo era. Tal vez, gente de su entorno eran un poco más comunistas que él, como el Che Guevara, o su hermano Raúl Castro, pero Fidel, que era el líder, pues, no, y así se manifestó en varias oportunidades. Muy bien. En el desarrollo mencionamos que la lucha empezó un veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y tres. Fidel Castro y un centenar de seguidores intentaron tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, pero este asalto fue un fracaso. Eh unos murieron y otros terminaron en la cárcel. Fidel Castro terminó siendo condenado a quince años de prisión. Eh no? Dentro de de del régimen de Batista, ¿No? En su defensa se recuerda pues ese alegato eh llamado la historia me absolverá en la que Fidel Castro pues hace una defensa de su accionar que esto era porque Cuba era una dictadura represiva, que violaba los derechos humanos, que mantenía pues en la pobreza eh material y también cultural pues a su población, etcétera, ¿No? De tal forma que Fidel Castro de alguna manera llega a a influir en la gente, ¿No? Eh mucha gente terminó pues identificándose con lo que había hecho Fidel Castro, ¿No? Eh la presión termina haciendo que a Fidel Castro y a sus seguidores que estaban en la cárcel le den una amnistía y así Fidel deja prisión, solo estuvo dos años, pero eso sí fue desterrado. ¿Dónde terminó Fidel Castro? En México y en México pues va a organizar su movimiento porque Fidel va a buscar retomar la lucha. El movimiento se va a llamar veintiséis de julio, ¿Ya? ¿Por qué el nombre veintiséis de julio? Porque fue un día de esos cuando empezó la lucha. Muy bien, este movimiento veintiséis de julio va a tener ciertos líderes, aquí tenemos a los cuatro más destacados, Fidel Castro, el argentino Ernesto Elche Guevara, Camilo Sinfuegos, y Raúl Castro, ¿No? El hermano de de Fidel. Muy bien, entonces, ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Pues en el cincuenta y seis, en el yate Granma, van a salir de México para ir a Cuba, ¿Ya? Y retomar la lucha. Muy bien, y así entonces, en el cincuenta y seis, estos guerrilleros, pues llegan a Cuba, eh, Batista estaba enterado de lo que pasaba, así que estos hombres van a tener que enfrentar a las fuerzas de Batista, la mayoría cayó, y un puñado de hombres logró sobrevivir, y ellos se internaron en la Sierra Maestra. La Sierra Maestra va a ser esta zona rural donde, pues, se instaló, se instalaron estos guerrilleros, y eran pocos, ¿Ya? Muy bien, pero con el tiempo aumentarán, llegarán a a convencer a mucha gente del campo para poder, este, integrar la guerrilla y hacerle frente a la dictadura, ¿No? Muy bien, y así entonces se dio una lucha desde el cincuenta y seis hasta el cincuenta y nueve, una lucha que, pues, terminó en una victoria de estos guerrilleros, de estos barbudos, como también les llaman, así es, en el año cincuenta y nueve, pues, se llegó a tomar la Habana, la capital de Cuba. En sí, habían varias fuerzas que estaban luchando contra la dictadura de Batista. Inclusive, estas fuerzas llegaron a, eh, digamos, a cohesionarse en el Frente Obrero Nacional Único. Pero, de estas fuerzas políticas, eh, el Movimiento 26 de Julio fue el que terminó, pues, tomando el control. Batista huyó de Cuba, y así, pues, empezó la historia de una nueva Cuba, ahora con Fidel Castro en el control, desde mil novecientos cincuenta y nueve. Como le decía, Cuba no se convirtió inmediatamente en un Estado socialista, en un régimen comunista, eh, no. En el cincuenta y nueve, cuando Castro ya está gobernando Cuba, sesenta y hasta mediados del sesenta y uno, podemos decir que Cuba tenía un régimen nacionalista, pero no socialista todavía. ¿Está bien? Por eso estamos diferenciando dos fases de esta nueva Cuba. Una fase nacionalista y una fase comunista. ¿Ya? Muy bien. Ahí están, ahí están. Cuando le preguntaban a Fidel Castro si él era un comunista, si él tenía vínculos fuertes con la Unión Soviética, si él respondía a la Unión Soviética, pues, Fidel Castro lo negaba. No, no soy un comunista, decían, no soy un marxista. Esta revolución no es de carácter marxista leninista, ¿No? Nosotros no tenemos nada que ver con la Unión Soviética. Eh, bien, entonces, por eso decimos que en esta primera parte no había este carácter eh comunista todavía. Y en efecto, así era. El propio Estados Unidos había investigado a Fidel Castro y había encontrado que en efecto no era un comunista. Tal vez por eso, Estados Unidos no actuó con la fuerza con que debió actuar para impedir que Castro llegue al poder. Eh muy bien, pero de todas maneras, el régimen nacionalista de Castro va a perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos en Cuba. Muy bien, ¿Qué decimos por acá? Que Cuba va a tener como presidente a Manuel Urrutia. Ahí hay aquí también una cuestión porque a veces también asumimos que cuando se dio el triunfo de la revolución de Fidel Castro, Fidel Castro asumió la presidencia de Cuba, pero no fue así. Ya, la presidencia de Cuba fue asumida por otras personas. Fidel Castro era el comandante de las fuerzas revolucionarias y el primer ministro. Entonces, el presidente era Manuel Urrutia. Ya, luego fue reemplazado, bueno, cuando éste renuncia. Pero ¿Qué ocurre? Que Fidel Castro no tenía el cargo de presidente, sino de primer ministro, pero con las nuevas leyes, el primer ministro tenía más poder que el presidente. O sea, en la práctica, Fidel Castro era el gobernante de Cuba desde mil novecientos cincuenta y nueve, solo que no utilizaba el cargo de presidente, ¿Ya? Pero desde el cargo de primer ministro, ¿Ya? Tenía el control político de Cuba. Muy bien, ahí está, ¿No? Ahora, ¿Qué cosa hace este régimen nacionalista? Pues como todos los regímenes nacionalistas, lo que van a buscar es convertir lo extranjero en nacional. ¿Ya? Muy bien, así, múltiples empresas y latifundios azucareros eh que eran propiedad de extranjeros, pues van a ser eh expropiados por el régimen de Fidel Castro. Fueron expropiados. Muy bien, entonces esto va a ser rechazado por los norteamericanos que querían seguir pues teniendo el control económico de Cuba. Ellos van a reaccionar y aquí mencionamos pues una sanción que Estados Unidos le aplica a Cuba desde mil novecientos sesenta una sanción que se mantiene hasta ahora, ¿No? Me refiero al embargo comercial o bloqueo económico. Entonces Estados Unidos ahora ya no le va a comprar nada de su azúcar a Cuba. Y Cuba vendía, ¿No? Exportaba sobre todo Estados Unidos. Pues era evidente que esto iba a pasar con las medidas nacionalistas que Fidel Castro estaba haciendo, ¿No? Estados Unidos y todos los países amigos de Estados Unidos, ya saben, ¿No? Todos los del bloque capitalista cerraron sus puertas a Cuba. Entonces Cuba se queda allí pues eh aislado internacionalmente aislado, ¿No? Y aquí vemos pues una un factor que va a ser muy dañino pues para la economía, ¿No? Y y la sociedad de Cuba, ¿No? Este embargo como le llaman pueblos norteamericanos, ¿No? Pues entonces que le venda al bloque socialista es que la Unión Soviética tenía simpatías por Cuba porque se enfrentaba a Estados Unidos, ¿No? Expropiando sus empresas, sin embargo, como Fidel Castro había dicho que su revolución no era marxista-leninista, que ellos no este seguían a la Unión Soviética, pues entonces la Unión Soviética tampoco tenía por qué ayudar, ¿No? A esta Cuba, ¿No? Así que las puertas de los países socialistas estaban cerrados para Cuba. Bueno, bueno, por ahí una pequeña ventana abierta, ¿No? Pero Cuba necesitaba pues abrirse más, ¿No? Entonces ahí vemos una presión de Estados Unidos para que más adelante eh la revolución cubana termine pues pasándose al lado del socialismo. La otra gran presión ¿Cuál fue? El ataque ya que hizo Estados Unidos contra Cuba. A esto le llamamos el desembarco en la bahía de cochinos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que muchos cubanos habían huido de su isla porque estaban en contra del régimen de Fidel Castro o muchos eran gente que estaba con Batista y Batista había huido, ellos también. Estados Unidos los busca. Los busca para hacer que ellos, los propios cubanos que habían eh se habían ido de Cuba, ellos saquen del poder a Fidel Castro. El presidente Eisenhower en ese momento, en tiempos en que Fidel Castro tomó el poder en estos años cincuenta y nueve, sesenta, pues organiza una operación para que los propios cubanos ya rehesen los que se habían salido, ¿No? Rehesen a Cuba y saquen del poder a Fidel. Y la CIA pues va a buscarlos, va a organizar esto, ¿No? Muy bien. Eh esto ocurre en el año sesenta y uno. Ya para ese año ya Eisenhower no era presidente de Estados Unidos. Lo era John F. Kennedy. Así que le tocó a Kennedy aplicar esta operación. Y así en el sesenta y uno se produjo el desembarco en la bahía de Cochinos y Playa Girón. ¿Ya? Pero este desembarco fue un fracaso. Enterado Fidel Castro de lo que iba a pasar pues eh se enfrentaron a estos eh otros cubanos. Fue una lucha entre cubanos. Pero detrás del ataque estaba Kennedy estaba Estados Unidos, ¿No? Muy bien, entonces Fidel Castro logró repeler el ataque. Esto de alguna forma consolidó su régimen porque pues qué mejor manera de consolidar un gobierno pues al defender ¿No? A su nación frente al ataque de una nación extranjera porque que estaba detrás de esto era Estados Unidos, ¿No? Evidentemente. Ahora, pero lo que se temía era un ataque nuevo, más poderoso, que Estados Unidos atacaría ahora sí con sus propias fuerzas armadas y Cuba pues no es nada frente al poder de Estados Unidos, ¿No? Entonces, ¿Esto qué provoca? Que Cuba necesite de un poderoso país que le brinde protección, ¿Ya? Además que le abra las puertas eh económicamente, ¿No? Pues bien, entonces ambas presiones, el bloqueo y este ataque militar que Cuba sufrió pues generó que el régimen de Castro, la revolución cubana, pues deje de ser un régimen simplemente nacionalista y ahora pase a ser un régimen ya socialista o comunista, ¿Ya? Y esto pasó justamente en mil novecientos sesenta y uno luego del ataque a la bahía de Cochinos. O sea, prácticamente Estados Unidos había puesto, ¿No? Contra la pared a Cuba y ante la presión, pues Cuba terminó volviéndose un aliado de la Unión Soviética. Por eso pasamos a hablar de la fase comunista desde mil novecientos sesenta y uno. ¿Y profe, hasta cuándo? Pues no coloco una fecha final porque hasta ahora Cuba sigue siendo un país socialista, ¿No? Sigue siéndolo, ¿No? Muy bien, ahí está. Entonces ahora Fidel Castro sí plantea que la revolución cubana es de carácter marxista-leninista. Ahora sí, ¿Ya? Fidel Castro se declara un comunista, ¿Ya? Y pues organiza, ¿No? El partido comunista que va a terminar pues liderando en esta Cuba, ¿No? Y aquí vemos a Fidel Castro junto a Nikita Khrushchev que en estos años sesenta y uno, cincuenta y nueve, sesenta, pues era el más más de la Unión Soviética. ¿Qué profe y Stalin? Pues Stalin había muerto en mil novecientos cincuenta y tres, Nikita Khrushchev era el hombre fuerte de la Unión Soviética en estos años, ¿Ya? Ahí están de las manitos, pues, ambos líderes comunistas, ¿No? Ahora sí le podemos llamar comunista a Fidel Castro, ¿No? Antes, pues, había omitido, ¿No? llamarle así, porque, pues, a uno se había definido como tal, ¿No? Y así es, en nuestra vida, vamos a definirnos, pues, de alguna forma, si eres creyente o no, si eres de izquierda o de derecha, si eres reformista o radical, pues, pues, te vas a definir de alguna manera, ¿No? Eh, pero puede ser que de acá a diez años, o menos, o más, termine definiéndote de una forma distinta, ¿No? Tal vez lo opuesto a lo que fuiste inicialmente, ¿No? Muy bien, ahí están, ¿No? Muy bien, ¿Por qué Cuba entonces se alineó con la Unión Soviética? Necesitaba, pues, tener socios comerciales, y ahora la Unión Soviética le va a comprar su azúcar, y como también los países del bloque oriental, ya sabes, ¿No? Polonia, la RDA, Chekologa, etcétera, pues, eh, van a, ahora, acercarse a Cuba, ¿Ya? Además, la Unión Soviética va a brindar una gran colaboración económica para el desarrollo de Cuba, porque Cuba, como he dicho, era un país atrasado, era necesario, pues, eh, desarrollarse, y bueno, pues, eh, la Unión Soviética va a brindar, pues, una gran colaboración económica. Bien, ahora, pero esto no convertía a Cuba, ahora, en un país dependiente de la Unión Soviética, no habían luchado para ser independientes totalmente, para romper con la dependencia española, norteamericana, y ahora, ¿Y ahora se volvieron dependientes de la Unión Soviética? Pues, sí, sí lo hicieron, eh, ya, sí lo hicieron, ahí está, ¿No? Muy bien. Bien. Ahora, ¿Por qué tanto interés de la Unión Soviética en Cuba? Como vimos en el mapa, por la gran cercanía de Cuba a Estados Unidos. Sucede que en una hipotética tercera guerra mundial, Estados Unidos tenía misiles nucleares muy cerca de la Unión Soviética para atacarle y en unos pocos minutos, pues, eh, destruir, ¿No? Las ciudades soviéticas. ¿Dónde tenía, eh, Estados Unidos misiles? Pues, en muchos lugares, pero el que destacamos es en Turquía. Turquía, Turquía, es un país, eh, ya en Asia Menor, frontera con la Unión Soviética. Así que, al estar ahí nomás, podía desde ese lugar, Estados Unidos, lanzarle, pues, un ataque nuclear a la Unión Soviética. Entonces, eso era lo que le faltaba a la URSS, un lugar cerca de Estados Unidos, desde donde lanzarle misiles nucleares. Y ese lugar era Cuba. De ahí el interés de la Unión Soviética por esta isla, por su gran cercanía a Estados Unidos. Entonces, ahora tenemos que pasar a la crisis de los misiles, en mil novecientos sesenta y dos. Muy bien, si el Castro y Khrushchev habían llegado, pues, a un acuerdo, ¿No? Cuba permitiría a la URSS, eh, que la URSS construya en su territorio bases de lanzamiento de misiles nucleares contra Estados Unidos. Y que esto se haría en secreto. Y así comenzó a construirse. Llegaban barcos de guerra de la Unión Soviética a Cuba para transportar los recursos, para construir, pues, estas bases. Aparte, ¿No? Que, pues, se daba la ayuda que hemos mencionado. Bueno, muy bien. Y Estados Unidos descubre esto. Ya, hay espionaje, confirmada por fotografías aéreas, eh, confirman que, en efecto, los soviéticos estaban construyendo estas bases dentro de Cuba. Y esto era, pues, un gran peligro para los norteamericanos, ya que estos misiles soviéticos disparados desde Cuba, en muy poco tiempo, podían impactar en las principales ciudades de Estados Unidos. Estados Unidos, tiene, pues, un problema de seguridad con esto, decide actuar. Ahora, con Kennedy, se ordena un bloqueo naval de Cuba. Aquí en este mapita se representa eso. Ahí está Cuba con sus misiles ya. Pues, hay una línea verde. Ya, este arco verde, pues, representa el bloqueo naval norteamericano. Ya, ahí se colocaron los barcos de guerra a Estados Unidos para impedir que los barcos de la Unión Soviética, que seguramente estaban transportando los misiles para colocarlas en esas bases, impedir que esos barcos soviéticos lleguen a Cuba. Así, en el Caribe, en 1962, se encontraron frente a frente. Aquí, cerca de Cuba, se encontraron los barcos de Estados Unidos con los barcos de la Unión Soviética. De guerra, ambos. Ahí estaban frente a frente. Un disparo habría provocado la Tercera Guerra Mundial. Por eso se considera que este era el momento más cercano o más al borde de la Tercera Guerra. Guerra que no llegó a darse, sin embargo. Ya que los dos gobernantes, Kennedy y Khrushchev, que aquí están representados, pues, en estas caricaturas, pues, llegaron a un pacto. ¿Cuál fue ese pacto? Bueno, pues, la URSS retiraba sus misiles o sus bases en Cuba, con la condición que Estados Unidos retire los suyos de Turquía. Y con la promesa, además, de Kennedy, de no invadir a Cuba. Recuerden que, después del desembarco en la Valle de Cochinos, era lo que se esperaba, que Estados Unidos invada a Cuba. Y Kennedy dijo, no, no voy a invadir a Cuba. Y así se llegó a ese arreglo y se evitó la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí está. Por cierto, esto no le gustó mucho a Fidel Castro, porque, a ver, todo este problema era por Cuba, por las bases en Cuba. Y cuando dialogaron, Kennedy y Khrushchev, pues, no invitaron a Fidel Castro, ¿no? No ingunearon a Cuba, digamos, ¿no? Así que, simplemente, Fidel Castro tenía que obedecer lo que estos dos grandes habían acordado, ¿no? ¿Ya? Este... ¿Ya? ¿Y dónde está, pues, el nacionalismo, ¿no? De, ya, hacerse respetar, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, en los años siguientes, Cuba seguirá, pues, no alineado con la Unión Soviética, a pesar que a muchos no les gustó esto, pues, seguirán. Ahora, va a haber un rechazo de un gran sector de la población cubana a que Cuba, pues, se haya convertido en un régimen comunista. Y, bueno, frente a esa oposición va a haber también una represión por parte del gobierno de Fidel Castro, ¿no? Esto, además, al hecho de que Fidel se va a mantener tantos años en el poder, estamos hablando de casi cincuenta años que va a gobernar Fidel Castro Cuba, pues, nos habla, pues, de una dictadura que se ha establecido en Cuba, pero una dictadura de izquierda, ¿no? A diferencia de la dictadura de derecha, que era la de Fulgencio Batista. Entonces, no habían luchado para no estar dentro de una dictadura, pues, terminaron cayendo en otra dictadura. Ah, no, pero es de izquierda, dirán, pues, los simpatizantes, ¿no? Bueno, pero, pues, dictadura final, ¿no? Ese es el defecto que han tenido los regímenes socialistas del siglo XX, ¿no? Que se supone que debía de construirse una verdadera democracia. Si se criticaba la democracia liberal, burguesa, ¿no? De ser elitista, pues, se debería construir una democracia real en los países socialistas, pero, pues, hombres como Fidel Castro no querían dejar el poder, ¿no? Como antes, pues, Stalin también en la Unión Soviética, ¿no? O Mao en China, ¿no? Y, bueno, pues, eso conduce a otra cosa, ¿no? Muy bien. Ahora, Cuba fue expulsada de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esto, pues, a insistencia de Estados Unidos, ¿no? De la OEA, ¿ah? No se confundan, no de la ONU. Seguirá perteneciendo a la ONU, pero no a la OEA. Ahora, hay sectores en los que Cuba logró un desarrollo muy importante, ¿no? Reconocido, inclusive, por las Naciones Unidas, ¿no? En el sector salud y educación. Pues, en ambos aspectos, pues, van a llegar a tener un, digamos, un régimen de calidad y gratuito. Bueno, ya, salud integral, gratuita, en los distintos establecimientos, pues, hospitalarios de Cuba. Y la educación, gratuita también, tanto para educación básica como para la superior. Ya, pues, te imaginas, universidades gratuitas, para todos, pues, ya. Aquí también hay educación universitaria, estatal, gratuita. Así es, San Marcos, pues, yo pagaba 10 soles al año, 20 soles al año, por mi carnet, ¿no? Nada más, pues, pero hay una cantinada más, ¿no? El resto ya es particular y, bueno, hay que pagar, ¿no? Pues, y la educación universitaria en Cuba, pues, no es que sea mala, ¿no? No, al contrario, ¿no? Pues, entonces, son unos rubros en que, pues, Cuba ha destacado, ¿no? Ya, pero no ha destacado en general, ¿no? Cuba no ha llegado a ser, pues, lo que tal vez debió ser. ¿Y por qué Cuba no ha crecido tanto como debió? ¿Ah? ¿Qué dirán, pues, los enemigos de Fidel Castro? Ah, culpa del comunismo, pues, ya, el comunismo lleva al fracaso, ¿no? Pues, los defensores de Castro, ¿qué dirán? No, es culpa del bloqueo económico de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos sobre Cuba, o hablamos de Venezuela, o hablamos, pues, de un régimen de ese tipo, pues, mucho depende de la ideología, ¿no? De las ideas políticas que tenga, pues, el que opina, ¿no? Ya, nos damos cuenta claramente, ¿no? Que tal opinólogo, pues, es de izquierda o de derecha, ¿no? Cuando se refiere, ¿no? Y oculta, pues, otros aspectos, ¿no? Que no quiere decir. Así deberíamos ser objetivos, ¿no? Y señalar, pues, los distintos factores. Muy bien. En América Latina surgieron guerrillas que van a tratar de imitar lo hecho por el Movimiento 26 de Julio. Van a buscar también, de esa forma, lucharnos desde el campo, buscando atraer a la gente, ¿no? De, 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 tan vecinado, avanzar hacia las ciudades, tomar el poder. Muy bien, guerrillas, ¿sí? En el Perú, por ejemplo, te habrán mencionado al movimiento de izquierda revolucionario. Pues bien, así guerrillas en América Latina. Por eso, Kennedy, que se iba gobernando en estos años, 61, 62, 63, pues, Kennedy impulsó la Alianza para el Progreso. Algo así como un plan Marshall, pero para América Latina. Ahora, Estados Unidos va a ayudar económicamente a los gobiernos de América Latina con la condición de que estos hagan reformas estructurales en sus países, como la reforma agraria, para así evitar que el campesinado se sume a las guerrillas. Y ustedes saben, pues, que en el Perú esto, pues, llegó a aplicarse, ¿no? En el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Muy bien. Vamos a dejar a Cuba, ¿ya? Y ahora hablar sobre el fin de la Guerra Fría. Muy bien. Como hemos dicho, la Guerra Fría es un periodo de rivalidad intensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945 hasta 1991. ¿Qué pasó en el 91 para que la Guerra Fría finalice? Pues, en ese año, la Unión Soviética se desintegró. Desapareció. Ya, esa Unión de Repúblicas, como se llama, ¿no?, este país, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues, se desintegró. Es decir, las repúblicas que la integraban se separaron. Veamos un mapa para entender esto. A ver, oficialmente, la URSS nació en 1922, ¿ya?, como consecuencia de la Revolución Bolchevique de Lenin, de octubre de 1917. Vemos aquí a la URSS. Hay una línea roja que establece las fronteras de la URSS. Y dentro de esta línea roja puedes observar que hay varias repúblicas. Vamos a mencionar sus nombres. Uy, ya confundí de... Ahí está. A ver, la república más grande es, por supuesto, Rusia. Rusia. Pero también están Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, disculpen, Kirguisistán, Tayikistán. Bueno, muy bien, entonces, vemos 15 repúblicas que integraban la URSS. ¿Qué va a pasar con estas repúblicas? Se van a separar. Se van a convertir en países independientes. Desde 1990, que empezó en Lituania. Lituania 91, en que ya todos se separan, hasta la actualidad, que siguen separados. ¿Ya? Entonces, la URSS, de esa forma, desapareció porque las repúblicas que lo integraban, pues, se separaron. ¿Ya? Por eso decimos que la desintegración de la URSS fue un proceso por el cual las repúblicas que integraban la URSS se independizaron. Generando la desaparición del más grande Estado socialista, porque la URSS era el más grande, no solo en tamaño, sino, pues, en poder, en importancia, el más grande Estado socialista que ha existido, ¿no? En la historia. Pero esta URSS desapareció. Y esas repúblicas que hemos mencionado, pues, no son socialistas en la actualidad, ¿no? Ya, se volvieron capitalistas. Inclusive, la propia Rusia, que conocemos nosotros, pues, en nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, y con el, con la desaparición de la URSS, pues, llegó a su fin la Guerra Fría. Bueno, ya, así es. El 25 de diciembre, tal vez en las noticias, viste que recordaron esto, la desintegración de la URSS. ¿Por qué en Navidad vemos noticias así? Desintegración de lo que tiene que ver es que fue un día 25 de diciembre de 1991, cuando se considera que la URSS, pues, llegó a su fin, un día de Navidad. Por eso, en las Navidades, bueno, los 25, pues, ahí aparecen noticias al respecto. Muy bien, ¿por qué se desintegró la URSS? Por la crisis económica, social y política interna que vivía la Unión Soviética. La URSS no cayó porque fuera derrotada en una guerra. Estados Unidos nunca derrotó militarmente a la Unión Soviética. No hubo guerra entre ellos. No se dio la Tercera Guerra Mundial. La URSS cayó por problemas internos, sobre todo económicos. Una crisis económica cada vez mayor, llevó, pues, a problemas mayores también en lo social, en lo político, y esto generó, pues, que las repúblicas terminen separándose. Esta crisis ya se veía en los años setentas, pero en los ochentas la crisis fue, pues, mayor, ¿no? Y ya a finales de los ochentas, ya a noventas, pues, la crisis ya era insoportable. Y bueno, cada quien por su lado. Muy bien, ¿por qué la crisis de la URSS? Mencionamos los excesivos gastos militares que tenía la Unión Soviética. Esto debido a la carrera armamentista que la URSS, ya, siguió contra Estados Unidos. Desde inicio de la Guerra Fría había una carrera armamentista muy costosa, millonaria. Cuando empezó la Guerra Fría, la URSS tenía una economía en crecimiento, ya, desde los planes quinquenales de Stalin, y durante la Segunda Guerra, y tras la Segunda Guerra, pues, la economía de la Unión Soviética estaba creciendo, creciendo. Muy bien, sin embargo, ese crecimiento terminó, pues, terminando, ya, y la economía soviética se estancó. Se estancó, dejó de crecer, y ahora ya no podían hacer frente a los enormes gastos de la carrera armamentista. Ya no, ya, pues, entonces viene la crisis. También hubo mucho gasto en la carrera espacial. Una cosa es, pues, construir armas nucleares, misiles, ¿no?, con ojivas nucleares, y otra cosa es, pues, colocar satélites en el espacio, lo cual también era muy costoso. Muy bien, ahí está. Ya, pero hay que destacar aquí en los años ochentas a este señor, Ronald Reagan, que en mil novecientos ochenta y uno llegó a ser presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan, un ex actor, pues, cuando llega al poder, ya, él lo que hace es volver a confrontar con la Unión Soviética. Es decir, en la Guerra Fría hubieron dos momentos, digamos, de gran confrontación, ¿no? En los inicios y en la parte casi final. En los inicios, cuando estaban Truman, en Estados Unidos, Stalin, en la Unión Soviética. Luego viene la coexistencia pacífica, en que, digamos, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial disminuye porque hay acuerdos entre las dos superpotencias. En cambio, ahora, Ronald Reagan llega al poder y le llama a la Unión Soviética el imperio del mal. El imperio del mal. ¿Ya? Y Reagan decide, pues, reiniciar la carrera armamentista. ¿Cómo? Pues, con un proyecto llamado Iniciativa de Defensa Estratégica, que la prensa llamó Star Wars o Guerra de las Galaxias. Por la película de los Jedi, ¿no? Que tal vez hayas visto, ¿sí? Yo soy fan de los Jedi, de todo eso. Muy bien. Entonces, ¿en qué consistía esto? ¿Ya? Como se ve detrás de Reagan, hay satélites y misiles. Pues, consistía en armar los satélites que están orbitando, ¿no? En el espacio, armarlos con láseres y que sean una primera defensa frente a un posible ataque con misiles nucleares por parte de la Unión Soviética. Los satélites podrían destruir, como lo indica ese dibujo, podrían destruir los misiles enemigos. Entonces, ¿ya? Ahí puedes verlo. ¿Ya? Muy bien. Esto es llevar la guerra al espacio. ¿Ya? Por eso le habrán llamado, pues, Star Wars, ¿no? A esta, ¿no? A este proyecto. Era un proyecto nada más, ¿no? Que Reagan se enterca en llevarlo a cabo, ¿no? Pero era muy costoso, ¿no? Y hasta en el propio Estados Unidos muchos decían, pues, que esto era inviable, ¿no? Era muy costoso y que no iban, aún no estaban, pues, en las condiciones tecnológicas para hacerlo, ¿no? Pues bien. Entonces, esto propuso Reagan. ¿Ya? Pero al otro lado, en la Unión Soviética, no hay una respuesta similar. O sea, siempre que Estados Unidos había planteado algo, pues, el rival hacía lo mismo, ¿no? Porque es una carrera armamentista y una carrera no es de uno, siempre es de dos, ¿no? El otro tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pero esta vez la Unión Soviética no tenía para poder, pues, llevar a cabo un programa tan costoso como esta iniciativa de defensa estratégica, ¿no? La Unión Soviética evidenció con eso la crisis económica que estaba viviendo en esos años, ¿no? Al final no se dio esto de la Guerra de las Galaxias, al final no se dio. Cuando llegó al poder, Mijail Gorbachev, en 1985, Gorbachev va a negociar con Ronald Reagan. Y en vez de continuar con la carrera armamentista, lo que van a hacer es disminuirla, porque van a firmar acuerdos de destrucción de parte de las armas nucleares. Lo cual, pues, es algo que creo que es algo mejor, ¿no? Que seguir armándose, armándose. Eran ya tan poderosos que, pues, uno de ellos podía destruir completamente al otro. Eran tan poderosos que cualquier de los dos podía destruir la Tierra, ¿no? Se utilizara todas sus armas nucleares, porque hasta este momento ya se habían ensamblado unas 14.000 armas nucleares. Suficientes para acabar con toda, con todo el género humano, ¿no? Bien, entonces, la carrera armamentista de los años 40, ¿no? 50, 60, había hecho que la economía soviética colapse. Eran demasiados gastos. Ahora, la economía soviética, pues, ya no daba para más. Ahora, ¿qué tipo de modelo, de política económica, seguía la URSS? A ver, no sé si mencionamos a Nikita Khrushchev. Cuando él llega al poder allá en los años 50, tras la muerte de Stalin, pues, Nikita Khrushchev hace cambios dentro de la Unión Soviética. A nivel económico, pues, se va a permitir un poco de propiedad privada. Es decir, con Nikita Khrushchev empezó la, empezó, pues, el retorno del capitalismo. Todavía reducido, limitado. Entonces, el Estado seguía siendo el dueño de, pues, casi todos los medios de producción, pero era el comienzo de la restauración del capitalismo. Entonces, a este modelo ya se le ha llamado capitalismo de Estado. A esto que empezó a ser construido desde Nikita Khrushchev y que continuó con Bershnev y otros gobernantes soviéticos. Entonces, este modelo, pues, condujo a la Unión Soviética a la crisis, al estancamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los defensores del socialismo que dicen, ah, entonces, la Unión Soviética no colapsó porque la economía socialista haya caído en crisis. No fue el socialismo lo que cayó en crisis, sino el capitalismo de Estado. Bueno, pero la Unión Soviética no era tampoco capitalista completamente, ¿no? Sino de una manera muy parcial, ¿no? Pues, entonces, ya depende, como repito, ¿no? Las interpretaciones que se han dado, pues, dependen también de la óptica de quién lo interpreta. Porque sí es un tema, pues, que genera... Es como, me preguntan, me han preguntado ayer, pues, si apoyo al gobierno de Castillo, si estoy a favor o en contra. Entonces, no es fácil la respuesta, ¿no? Hay aspectos en que uno puede apoyar y otros, pues, en que uno rechaza, ¿no? Las cosas no son blancas y negras, ¿no? Hay muchos grises, ¿no? Muy bien, el estancamiento de la producción, la baja producción agrícola. En efecto, se dice que la Unión Soviética era un monstruo industrial, pero para producir maquinaria pesada, para producir armamentos, pero para producir otras cosas, por ejemplo, cosas de consumo de la propia gente, pues, allí la Unión Soviética producía poco y de una calidad baja, ¿no? Estamos hablando, pues, de electrodomésticos, de... Bueno, cosas que la gente consume en su vida diaria, ¿no? Que utiliza en su vida diaria, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la Unión Soviética muy poderosa en aspecto militar, ¿no? Ya, pero la gente de la Unión Soviética no tenía, pues, las comodidades, no tenía, pues, la vida como en Occidente. Ya, más bien, había escasez, los alimentos eran escasos, había también un estancamiento en la producción agrícola, así que la gente la pasaba mal. Y este no era el sueño que ellos tenían. Sus padres o abuelos, pues, habían soñado cuando empezó la Revolución Rusa, con una Rusia pujante, una URSS pujante, donde no hayan clases sociales, donde todos vivan, pues, con bienestar, pero no era eso lo que estaban viviendo. Bueno, había quienes sí vivían con mucha comodidad, ¿no? Los que estaban dirigiendo el Partido Comunista, que eran la élite en el poder en la Unión Soviética. Pero la gente común, pues, en gran parte, no vivían bien. Por supuesto que en países capitalistas también hay pobreza, desigualdad. Lo sabemos, en el Perú, ya, lo vemos, ya, muy bien, pero, pues, la Unión Soviética daba una apariencia, pues, de ser un gigante en todo aspecto, ¿no? Pero no era así en todas sus manifestaciones. Otra cosa que también se señala es que estaban desfasados en lo que son las tecnologías del procesamiento de la información. El uso de computadoras, el uso, ¿no?, de programas. Estaban desfasados ahí o en telecomunicaciones. Y esto va a generar, pues, una disminución de la productividad en comparación, pues, a lo que se vivía en Occidente, en Estados Unidos, por ejemplo, donde estas tecnologías de la información, pues, sí tenían un mayor desarrollo. Muy bien, agregamos a esto la crítica que se hacía al Partido Comunista. Recuerdan el Partido Bolchevique que lideró la Revolución de Octubre de 1917, el Partido de Lenin, pues, bien, se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS. Entonces, se va a criticar al Partido Comunista de burocratización, es decir, que sus líderes se habían convertido en meros burócratas que no estaban atendiendo a la gente, al pueblo, pues, que solamente atendían a sus propios intereses, que se habían convertido en una nueva burguesía, una burguesía burocrática, que monopolizaba el poder y que impedía, pues, que otra gente ingrese, ¿no?, a esas esferas del poder y así querían seguir controlando, pues, los destinos de la Unión Soviética y que se habían corrompido, que estaban, pues, enriqueciéndose, ya que los líderes del partido, pues, dirigían los ministerios, dirigían las grandes empresas estatales, pues, eso no era lo que se buscaba dentro del espíritu socialista, ¿no? Muy bien, entonces, la gente ya no va a creer en el Partido Comunista. El Partido Comunista va a perder el monopolio del poder durante esta desintegración, perdón, de la Unión Soviética. Y serán otros partidos los que terminen, pues, tomando el control poco a poco. Partidos ya de tendencia liberal o nacionalista, ¿no? Muy bien, y también, por supuesto, que las naciones que vivían en esas repúblicas que integraban la URSS, pues, estas naciones van a querer separarse de la URSS. Movimientos separatistas, movimientos nacionalistas, condujeron a la desintegración de la Unión Soviética. ¿Y por qué separarse? Bueno, las cosas no marchaban bien. Cuando eso ocurre, pues, tendemos a separarnos, ¿no? Pero además, habían diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, entre las distintas naciones. Hemos visto a las repúblicas hace un momento, y no es lo mismo, pues, ser de Ucrania que ser de Kazajistán, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pues, el color de la piel, los rasgos físicos, el idioma, ¿no? Es distinto, las creencias, habían ortodoxos, habían muchos ateos, pero también habían musulmanes en la zona asiática de la URSS. Pues, estas diferencias hacen, pues, que cada nación considere que tal vez lo mejor era que emprende un camino por separado. Muy bien, la ideología comunista está en crisis, pues, ellos estaban esperando la creación de esa sociedad comunista donde no habrían clases sociales, donde todos vivirían, pues, en plena justicia social, en bienestar, pero, pues, han pasado 70 años desde la revolución rusa y no han llegado a eso. ¿O será que la sociedad comunista ya era solo una utopía, inalcanzable, o será simplemente que ellos desviaron el camino y, pues, ya, la URSS se convirtió únicamente, pues, en una, en un estado dictatorial, totalitario, de un partido, ¿no? Pues, el comunismo entra en crisis, ¿no? Y la gente, pues, ahora busca, ¿no? Otras ideas, se contagia ahora de otras ideas. También agregamos el desastre nuclear en la planta de Chernóbil, en Ucrania actual. Ya, una, un accidente, ¿no? Un accidente y se liberó un montón de radiación en esta planta nuclear, ¿no? ¿Ya? Se dice que es culpa de la Unión Soviética porque no tenía sistemas de seguridad deficientes, de ahí el accidente, y esto, pues, ocasionó muchas muertes, ¿no? ¿Ya? Los pobres bomberos que fueron a apagar, pues, este incendio, que no era cualquier incendio, ¿no? Había radiación ahí emanándose, pues, van a morir, pues, este, al tratar de, de tener esto, ¿no? Pues bien, entonces, también cae el prestigio de la Unión Soviética, ¿no? Con el dicho, pues, que ni siquiera tenían sistemas de seguridad eficientes, ¿no? Que era su responsabilidad de lo de Chernóbil. Muy bien, también están las reformas de Gorbachev, que ahora revisamos, y el fracaso de la Unión Soviética en la guerra contra Afganistán, que también revisamos ahora, ¿no? Aquí tenemos a los gobernantes de la Unión Soviética, el padre de la URSS fue Lenin, por supuesto, ¿no? Stalin fue el que más tiempo gobernó, 30 años, acá está Khrushchev, o Khrushchev, ¿ya? Y hay otros, muy bien, y bueno, que nos interesa en estos momentos es Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Muy bien, este mapita ya lo hemos visto. Sobre la guerra de Afganistán, ¿no? En este mapa observamos a la URSS en color naranja y a Afganistán en color verde. Como vemos, Afganistán es un país de Medio Oriente, un país musulmán, pues, a pesar de que estaba tan cerca de la Unión Soviética, Afganistán no era socialista. pero la Unión Soviética va a querer que Afganistán sea socialista. ¿Ya? Se va a buscar entonces controlar a Afganistán. A esta intervención, a esta política soviética de intervenir en los asuntos de otros países para alinearlos, ¿no? a ellos, pues, se le ha llamado el socialimperialismo, es decir, una práctica imperialista de dominio practicada por un país socialista. Entonces, los soviéticos invaden Afganistán en 1979, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte de ellos, de los muhaidines, soldados musulmanes o guerrilleros musulmanes, ¿no? Que le hicieron frente a los soviéticos. Pero los soviéticos vinieron, pues, con tanques, con helicópteros, con armas, y ellos no tenían cómo enfrentarlos. Sin esas armas no podrían resistir a un enemigo tan fuerte como la Unión Soviética. Ah, es allí cuando intervino Estados Unidos. Interviene Estados Unidos brindándole armas a los muhaidines. ¿Ya? Muy bien, de esa forma van a ser armados y van a poder, pues, enfrentar, resistir a los soviéticos en una guerra larga, larga, en que los soviéticos buscaban, pues, consolidar el dominio sobre Afganistán derrotando a estos muhaidines. Sin embargo, pues, los muhaidines resistieron. Por eso se compara mucho a la guerra de Afganistán con la guerra de Vietnam. Porque ambas fueron guerras largas en que hubo una resistencia tenaz y al final la superpotencia que intentó invadirlos terminó abandonando la guerra. ¿Sí? La semana pasada mencionamos que Estados Unidos abandonó la guerra de Vietnam al no poder derrotar completamente al Pietcong. Pues ahora los soviéticos son los que van a abandonar Afganistán al no poder concluir su victoria sobre los muhaidines. Entonces, esta guerra de Afganistán terminó siendo un fracaso militar de la Unión Soviética. Fue Mikhail Gorbachev el que ordenó en el año ochenta y nueve ya la retirada completa de las fuerzas soviéticas que se encontraban en Afganistán. Muy bien, unos años después en Afganistán llegaron al poder unos hombres llamados los talibanes que eran de ideología fundamentalista, es decir, muy aferrados a sus creencias religiosas. Los talibanes se quedaron en el poder muchos años en Afganistán. ¿Ya? Estados Unidos invadió Afganistán en el año dos mil uno luego de la de la ataque a las torres gemelas. Este año que termina los norteamericanos se han retirado de Afganistán y los talibanes han regresado también al poder en este país asiático. Muy bien, entonces lo que nos interesa aquí es que está este fracaso militar de la Unión Soviética en Afganistán contribuyó a una mayor crisis de este país. Muy bien, las reformas de Gorbachev son importantes porque se considera que estas reformas aceleraron la desintegración de la URSS, que los cambios generaron mayores problemas internos. Gorbachev no hace estas reformas para que se hunda la Unión Soviética y contrarlo, pero pues al final terminó agudizando los problemas internos. Muy bien, Gorbachev llegó al poder en el año ochenta y cinco. Allí lo tenemos a Mijail. ¿Qué es lo que hace Gorbachev? La reforma más destacada fue la perestroika. La perestroika, algo que ha sido bastante preguntado, sobre todo en los años noventa, porque pues estaba de moda en ese tiempo resaltar el fin de la URSS y esto como consecuencia de la perestroika. La perestroika es la reestructuración de la economía soviética. cuando llegó al poder este Gorbachev se encontró con que la economía soviética estaba estancada en crisis, había un gran déficit económico, desabastecimiento, la gente hacía colas, ¿no? para poder acceder a los alimentos, pues algo tenía que hacerse. ¿Ya? seguir con el modelo del capitalismo de Estado para Gorbachev, no. ¿Qué debía hacerse? ¿Volver a la economía totalmente socialista? No. Lo que va a hacer Gorbachev es pues construir dentro de la Unión Soviética una economía de mercado. pero eso no es propio de un país capitalista. Sí. Es lo que se va a buscar con la perestroika. ¿Ya? Liberalizar la economía. Es decir, que el Estado ya no controle economía, que el Estado ya no sea el dueño de los medios de producción. ¿Y esto qué significa? que las empresas estatales ineficientes en estos años pues van a ser privatizados. Las empresas estatales fueron privatizadas. Igual que pasó aquí con Alberto Fujimori en cuyo gobierno, primer gobierno se privatizaron las empresas públicas. Pues igual se va a hacer esto a finales de los años ochentas con Gorbachev. Y así se implanta un verdadero capitalismo en la Unión Soviética. Poco a poco, eso sí. Privatización de empresas, libre mercado, flexibilización laboral, es decir, ahora podían ser despedidos los trabajadores porque no había ya estabilidad como antes. Todo esto era para hacer más productiva la economía soviética. se creía pues que con un mercado con empresas privadas pues habría una mayor productividad, podrían salir del estancamiento. Sí, pero esta adecuación a una economía capitalista del libre mercado pues va a ser una transición complicada. cualquier cambio así brusco pues genera consecuencias. También tenemos la glasnot. Glasnot se traduce como transparencia, transparencia política. El Estado soviético era cerrado, hermético. no este no permitía que la población o la prensa pues conozca del verdadero manejo que se estaba haciendo dentro del Estado. pues bien, ahora con la glasnot pues se va a promover la transparencia política, se va a dar libertad de información, es decir, se podía acceder, ¿no? a información de cómo se manejaba el Estado, los ministerios, las empresas, etcétera, y también libertad de prensa, pues plena libertad de prensa para que se pueda investigar, ¿no? sobre las denuncias de corrupción que se señalaban. Estas libertades ¿no? políticas que se estaban dando con las glasnot también permitieron que los soviéticos pues puedan desarrollar otras ideas y manifestarlas. Cuando se dieron las elecciones en 1989, 90, elecciones ya que nunca había tenido la Unión Soviética, elecciones, elecciones así como 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 hay acá, pues los vencedores fueron los partidos pues nacionalistas que querían la desintegración de la URSS o detenencia liberal que estaban a favor pues de estos cambios de introducir el libre mercado y la democracia liberal. y eso fue lo que preguntó la Universidad de San Marcos sobre pues que esta este clima de tolerancia política de libertades políticas permitió que los movimientos nacionalistas avancen y esto lleve a la desintegración de la Unión Soviética. muy bien ahora que se permiten otros partidos políticos se acabó el monopolio político del Partido Comunista de la Unión Soviética se firman acuerdos sobre desarme con Estados Unidos con Ronald Reagan la URSS pues ya no podía seguir gastando como antes por eso lo del desarme y también el cortar toda ayuda a otros países Cuba como hemos dicho necesitaba la ayuda de la Unión Soviética pues esa ayuda se corta y esto afecta a Cuba por cierto ¿qué posición tenía Fidel Castro que todavía era el gobernante de Cuba en estos años frente a lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética? pues Fidel Castro en el fondo estaba en contra de esto de Gorbachev de la perestroika de los cambios que se estaban viviendo porque para Castro y otros comunistas lo que estaba haciendo Gorbachev era una traición al comunismo ¿ya? una traición pues porque la URSS se convertiría en un país capitalista con esto más o menos como lo es China actualmente que tiene una economía claramente capitalista pero se buscaba pues que aún se mantenga por parte de Gorbachev se buscaba que se mantenga aún la unión de repúblicas la unidad se mantenga bien también va a aceptar la reunificación alemana como vamos a señalarlo bien en el desarrollo a ver nos apuramos Lituania fue la primera república de la URSS en proclamar su independencia allá en el año de 1990 Lituania es el primero que se separa le siguen Estonia y Letonia juntos le llamamos los estados bálticos pues estas repúblicas bálticas son las que primero se separaron de la Unión Soviética muy bien será también porque años atrás estos países bálticos eran independientes ¿recuerdas? ellos surgieron como estados independientes tras la primera guerra mundial pero cuando se dio la segunda guerra la Unión Soviética pues los absorbió a Estonia Letonia y Lituania pues ahora ellos pues se separaron ahora si hubiera estado otro gobernante y no Gorbachev tal vez se hubiera se hubiera opuesto la URSS a la separación y esto habría sido una guerra la URSS habría sacado su poder militar para impedir que Lituán y los demás se separen pero Gorbachev pues no hizo eso Gorbachev no convirtió esta desintegración de la URSS en una sangrienta guerra interna eso sí va a pasar en Yugoslavia cuando se desintegre pero en el caso de la URSS no pasó eso fue una desintegración relativamente pacífica será por eso que en mil novecientos noventa le dieron el premio Nobel de la paz a Mijael Gorbachev por esta posición a favor de los cambios y de no impedir ¿no? que países que antes tenían que obedecer a la URSS ahora pues tomen sus propias decisiones como la reunificación de Alemania por ejemplo muy bien aparece también un actor destacado en este momento Boris Yeltsin como habían ya elecciones dentro de la URSS Boris Yeltsin fue elegido como presidente de Rusia ojo no confundes a Rusia con la URSS Rusia era una de las repúblicas que integraba la URSS entonces ¿quién es el presidente de Rusia en estos momentos en el año noventa y uno Boris Yeltsin pero ¿quién es el presidente de toda la Unión Soviética? Mijael Gorbachev ¿ya? Yeltsin por cierto era liberal más liberal que Gorbachev él quería que los cambios se aceleren quería construir pues una ¿no? un estado plenamente capitalista neoliberal con democracia liberal lo que es Rusia actualmente pues en cambio Gorbachev pues estaba impulsando sus cambios de una manera pues más más lenta al parecer de Yeltsin pero también había otra oposición más fuerte era de los conservadores es decir aquellos miembros del partido comunista que querían que las cosas se mantengan como estaban ellos estaban en contra de las reformas ellos querían mantener el monopolio del poder así que esos conservadores le dieron un golpe de estado a Gorbachev en 1991 lo secuestraron lo ocultaron al presidente Gorbachev pero el golpe de estado fue un fracaso la población soviética salió y se manifestó en contra del golpe como en esta imagen el rechazo de la gente al golpe muy bien entonces de esa forma el golpe fracasó Gorbachev fue liberado volvió a ser presidente de la unión soviética pero ya no tenía fuerza Gorbachev el que había buscado ya crear una nueva unión soviética con un nuevo tratado de unión concediéndoles mayor autonomía a las distintas repúblicas que integraban la URSS pues va a fracasar las distintas repúblicas se declararon independientes inclusive Rusia con Boris Yeltsin se declara independiente y así pues la URSS en la práctica había dejado de existir faltaban dos cosas un documento que establezca que la URSS ya no está y que Gorbachev renuncie a la presidencia muy bien eso lo indicamos por acá el tratado de Belabesa o el acuerdo de Minsk de 1991 en lo que establece formalmente la desintegración de la URSS ya este acuerdo de Minsk fue firmado por los presidentes de tres de las repúblicas soviéticas ex soviéticas porque ya se habían declarado independientes estaban Rusia o la Federación Rusa Ucrania y Bielorrusia que firmaron ellos dicen nosotros las repúblicas indicadas como estados fundadores de la URSS en 1992 constatamos que la URSS como sujeto de derecho internacional deja de existir ya entonces el acuerdo de Minsk es el documento en el que se constata que la URSS ha dejado de existir que ya no existe esa unión de repúblicas socialistas soviéticas porque las repúblicas pues se han independizado por eso considero que el acuerdo de Minsk es algo así como el acta de defunción de la Unión Soviética ya en un acta de defunción también se constata pues que una persona ha dejado de existir en este caso se constata que un estado ha dejado de existir ahora en este mismo acuerdo de Minsk se va a crear la CEI la comunidad de estados independientes es decir las repúblicas que se habían independizado ya Rusia Bielorrusia y los demás ¿no? pues decidieron ya iniciar pues esta CEI como pues una manera de poder seguir cooperando entre ellos de poder integrar ¿no? sus economías de poder acercarse diplomáticamente para que no sea pues una separación completa ¿ya? como dicen un divorcio civilizado ¿no? un divorcio pacífico sería pues este acuerdo de Minsk finalmente finalmente el 25 de diciembre del 91 por eso les mencionaba ¿no? un día de navidad Gorbachev finalmente admitió que ya no existía la URSS y renunció a su cargo de presidente de la URSS ya que era presidente de algo que ya no existían la URSS como este barco se había hundido y pues ahora hay un montón de barquitos ya que salieron de este muy bien consecuencia de esto pues la guerra fría terminó claro está porque la guerra fría era ¿no? la pugna entre dos gigantes y un gigante se cayó la URSS solo quedó Estados Unidos como única superpotencia por eso a los años que siguen los años noventas y hasta principios del siglo veintiuno pues hablamos de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos era la única superpotencia en la tierra actualmente ya esto es más discutible porque con el gran crecimiento de China pues y muchos consideran ya China como una nueva superpotencia pues ya se discute de si realmente seguimos con una sola superpotencia ¿no? con un mundo unipolar o si más bien hemos vuelto a una a un mundo bipolar con dos grandes otra vez con varios porque está la Unión Europea está Rusia que se recupera está Japón están varios actores que podrían ser también colocados pues en una posición muy alta ¿no? con la caída de la Unión Soviética ya y el abandono del socialismo pues entonces decimos que el capitalismo triunfó en la Guerra Fría triunfó la ideología liberal triunfó la democracia liberal bien con sus virtudes y defectos pues estos sistemas se difundieron por el mundo ahí está ¿no? y la mayoría de países que fueron socialistas en el siglo XX dejaron de serlo en Europa en Asia en África en América bueno algunos se mantienen Cuba se mantiene como un estado socialista Corea del Norte se mantiene como un estado socialista pero digamos que son excepciones ya que la tendencia fue a abandonar el socialismo ¿no? muy bien a ver aún tenemos unos minutos para ver el último tema la reunificación de Alemania entre 1989 cuando cayó el muro de Berlín y 1990 cuando finalmente las dos Alemanias se volvieron a juntar es que se desarrolló este proceso que llamamos la reunificación alemana recordarás que habían dos Alemanias aquí tenemos un mapa justamente para recordarlo tenemos a la RFA la República Federal Alemana la capitalista y la RDA la República Democrática Alemana la Alemania socialista pues ¿qué pasó con estas dos Alemanias? pues se van a volver a juntar reunificación ya no lo confunda por favor con la unificación alemana la unificación alemana fue un proceso que se vivió en el siglo XIX con Prusia con Bismarck ya los estados germanos de Europa Central se unieron en el imperio alemán ya nació la Alemania moderna claro pero después de la segunda guerra mundial pues esa Alemania se dividió quedó así por eso lo que estamos tocando aquí no es la unificación porque Alemania ya se había unificado antes sino la reunificación ya la reunificación claro no no vayan a ponerte pues a ver mencione una causa la unificación alemana y tú te pones a buscar pues las causas de la reunificación alemana ¿no? pues no muy bien ahora en esta reunificación no es que las dos Alemanias se van a juntar en condiciones iguales no es que se unan y nazca una Alemania diferente no ¿ya? una Alemania absorbió a la otra eso fue lo que ocurrió la reunificación es un proceso de absorción de una Alemania frente a la otra ¿qué Alemania fue la absorbida? la que desapareció la pequeña la que era socialista la RDA la RFA absorbió a la RDA en 1990 por eso la Alemania que existe hasta el día de hoy tiene como nombre República Federal Alemana porque es esta misma Alemania solo que ahora es más grande porque se comió entre comillas a la RDA muy bien en antecedentes estamos indicando que después de la segunda guerra mundial ambas Alemanias van a tener pues una acelerada recuperación económica alemán las Alemanias se van a a recuperar de la guerra pues en un tiempo asombroso tanto así que se habla del milagro alemán muy bien una universidad preguntó por un gobernante vinculado al milagro alemán pues se referían a Konrad Adenauer el primer canciller de la RFA que fue la Alemania que más rápidamente se recuperó del desastre de la segunda guerra muy bien pero en esos años la RFA no reconocía a la RDA o sea no aceptaba que existiera otra Alemania la RFA consideraba que la RDA era un territorio ocupado por los soviéticos no era otra Alemania y en ese tiempo pues la posición de la RFA era muy muy férrea la RFA pues amenazaba con romper relaciones con aquel país que reconozca a la RDA como un estado alemán así pasó con Yugoslavia por ejemplo que reconoció a la RDA entonces la RFA rompió relaciones con Yugoslavia ¿cómo se le conoce a eso? como la doctrina Halstein la RFA no mantenía relaciones diplomáticas con ningún estado que reconociera a la RDA así era imposible la reunificación esta doctrina Halstein va a ser reemplazado por la Ostpolitik de Willy Brandt Willy Brandt otro canciller de la RFA impulsó impulsó el Ostpolitik ¿qué es eso? política hacia el este es decir la RFA reconoce a la RDA y se acerca a la RDA y a los estados socialistas a esto se le considera como el primer paso para una futura reunificación alemana ya entonces abandonó la doctrina Halstein ahora pues comienzan a entablar relaciones las dos alemanes muy bien claro que hubieron momentos complicados como cuando en el año 61 se construyó el muro de Berlín un muro para evitar que los berlineses de la zona este de la zona oriental de la zona bajo el socialismo pasen a la zona oeste que era la zona capitalista de Berlín y ahí el muro para evitar ese paso este muro fue construido entonces por los comunistas ya por la RDA a pedido de la Unión Soviética en ese tiempo gobernado por Khrushchev ya este muro de Berlín es considerado el principal símbolo de la guerra fría un muro que dividía una ciudad en dos por la ideología por la política muy bien ¿por qué se da la reunificación de las dos Alemanias? porque una de estas Alemanias estaba en una crisis económica cada vez mayor ¿ya? y su gente pues lo rechaza su gente quiere migrar a la otra Alemania la Alemania pobre digamos así era la RDA estaba sufriendo los mismos problemas de estancamiento de déficit que sufría la Unión Soviética en estos años estamos en los años ochentas en cambio la Alemania rica la RFA pues no tenía esos problemas muy bien entonces la Alemania pobre aceptó ser absorbida por la Alemania rica entonces colocamos acá como una de las causas el estancamiento y atraso de la RDA años antes esto habría sido imposible la reunificación porque la URSS se habría negado a aceptarlo pero ahora el que gobierna la URSS Mikhail Gorbachev pues él renunció a intervenir en los asuntos de otros estados socialistas así que le dejó la libertad a la RDA para pues unirse a la RFA si así lo consideraban Gorbachev va a consentir la reunificación con otro gobernante si hubiera estado Stalin en ese tiempo pues ya no lo habría permitido muy bien por otro lado está el interés de la burguesía de la RFA de estar a favor de la reunificación para que de esta forma con la reunificación habría un mayor mercado interno para los productos para lo que produce la burguesía industrial pues de la RFA y también está la ideología del nacionalismo el nacionalismo pues en este caso va a buscar unir porque al otro lado en ambos lados del muro o en las dos Alemanias existía la misma nación la nación germana y el nacionalismo en este caso va a promover pues la unidad nacional bien le decía que en el año 89 muchos alemanes de la RDA buscaban irse a la RFA ya por la crisis económica el malestar social buscaban irse a la RFA pero no podían así nomás hay un muro hay una frontera se abrió una puerta Hungría un estado socialista que estaba cambiando abrió sus puertas con Austria Austria un país capitalista entonces los alemanes de la RDA que van a hacer van a ir a Hungría y de Hungría van a ir a Austria y de Austria a la República Federal Alemana y así se habían dado un vueltón pero habían pasado de una Alemania a la otra esto era cada vez mayor migraciones avances que no se podían detener es como el éxodo venezolano que no le ha gustado a Maduro pero pues ya no la puede evitar pues bien en esos años están ya negociando las dos alemanes muy bien parte de esa negociación pues está en ser más tolerantes el 9 de noviembre de 1989 pues la RDA aceptó abrir las puertas del muro de Berlín también tenía puertas como la de Brandenburgo pues así los berlineses que estaban en la zona socialista en Berlín Oriental pudieron cruzar a Berlín o Occidental sin impedimento alguno una de las que cruzaron fue pues Angela Merkel que vivía en la RDA y que pues es la canciller de Alemania actualmente ¿no? la la mujer más destacada de Alemania en los últimos años pues ya el muro había sido abierto para que no lo vuelvan a cerrar porque podía ocurrir los berlineses van a destruir el muro ya la destrucción de este muro que simbolizó el fin de la guerra fría ya es el fin simbólico de la guerra fría muy bien destacamos también a Helmut Kohl canciller de la RFA ya que fue el principal promotor de la reunificación alemana inclusive conversó con Gorbachev para que consienta esta reunificación y Gorbachev dijo no hay problema ¿no? muy bien en la conferencia dos más cuatro es que se va a producir la reunificación alemana dos más cuatro dos por las dos alemanias que se quieren juntar cuatro eran las cuatro potencias que habían dividido Alemania tras la segunda guerra ya sabes Estados Unidos Unión Soviética que aún existía porque estamos en el año 90 aún existe la URSS Inglaterra y Francia estas cuatro potencias dieron su consentimiento a la reunificación y así se firmó el tratado dos más cuatro del año 90 en Moscú pues el tratado que estableció la reunificación de Alemania muy bien hay fiesta en Alemania Berlín ya no tiene muro ahora es una sola ciudad Alemania es un solo estado con el nombre República Federal Alemana como ves es la misma RFA solo que pues más gordito porque absorbió a la RDA eso sí le hicieron firmar a Alemania que no iba a reclamar territorios perdidos recuerda que Alemania perdió territorios en las dos guerras mundiales que iba a respetar las fronteras con Polonia y que no podía tener armas nucleares pues bien Alemania aceptó y de esa manera le dieron el consentimiento ya de esa forma pues como preguntó San Marcos la reunificación Alemania fue el triunfo del capitalismo y de la ideología liberal frente otra vez ¿no? al socialismo que había pues colapsado en esta Europa a finales del siglo XX muy bien muchachos entonces ya son las 10 ya ganó la hora así que no vamos a quedar aquí muy bien aún hay más historia por supuesto ya le dejaría chicos para que ustedes mismos pues sigan ¿no? con sus estudios no veremos pues espero en otro momento ¿no? tal vez en el ciclo repaso ya o en el semianual en algún otro ciclo pues de nuestra academia APU así que sería todo mi parte chicos nos vemos ya y desearles pues un próspero 2022